Sea todo Digifan, bienvenido al mundo digital. Yo soy Koshiro Isizumi y hoy os traigo un vídeo completamente nuevo. El término crossover no es algo nuevo en esta franquicia. Para quien no conozca este concepto, en muy resumidas cuentas y teniendo en cuenta el enfoque de este vídeo, es la unión de dos o más propiedades intelectuales o IPs para crear un producto, ya sea un episodio de un anime, un capítulo de un manga, un videojuego, etc. Digimon ha tenido unos cuantos crossovers a lo largo de su historia, como ya os he dicho. Algunos de ellos son la participación de personajes de otros productos de Digimon, como por ejemplo Ryo Akiyama, Takuya Kanbara o Daisuke Motomiya en el manga de Digimon Adventure VTimer 01, es decir, uniendo los universos de Digimon Adventure o Digimon Frontier con el del manga. Sin embargo, no solo hemos tenido crossovers en Digimon consigo misma, con personajes de la misma IP, sino que también hemos tenido a dos personajes de otra franquicia de Bandai Namco en Digimon. Estoy hablándoos de Tekken, la popular serie de videojuegos de lucha que tuvo a Emily de Roquefort, mejor conocida como Lily, y a su sirviente Sebastián en los videojuegos Digimon World Redigitized para PSP y Digimon World Redigitized The Code para Nintendo 3DS. En estos juegos, Lily tiene de compañero a Katherine, que es un Numemon, mientras que Sebastián tiene de compañero a un Angemon. Y otro ejemplo de crossover con esta franquicia ha sido con Medarot, conocido en occidente como Medabots. Gracias a este crossover, que se llevó a cabo en productos como Digimon Realize y el Vital Bracelet, se añadieron a Metabi, a Rokusho y a la fusión de estos dos, o Medamon, al canon de Digimon. Mientras que para el canon de Medarot se crearon los robots Grey Wars, Garuru Metal y Omega Knight, claramente inspirados en WarGreymon, MetalGarurumon y Omegamon. Y bueno, evidentemente las medallas de Medabots y Teampet también se agregaron al canon de Digimon, que se me olvidaba, lo siento. Y ahora pasemos al tema central de este video. ¿Existiría la posibilidad de hacer crossover con otras franquicias? Pues yo, aunque no sé si sería una posibilidad, sí que me gustaría que Digimon hiciese crossover con los diez puestos del top de este video. Y que además yo creo que quedarían muy bien. Bien, vamos a empezar por una IP con la que ya han hecho colaboración y de la que os acabo de hablar, pero que honestamente yo creo que podrían añadir más colaboraciones entre ambas franquicias, en vista de que han sido bien recibidas por el fandom tanto de Medarot como de Digimon, al menos hasta donde yo tengo entendido. Este puesto lo he hecho gracias a mi amigo Álvaro, así que id a suscribiros a su canal, que lo tendréis en la caja de comentarios en un comentario fijado y que, en su canal, tiene cosas chulas como por ejemplo hacer a Baby, el villano de Dragon Ball GT, canon en Dragon Ball Super, además de, bueno, otros tantos videos, que están muy currados. Momento promoción aparte, aunque no es promoción porque, bueno, es mi amigo y si me da la gana hablar de él, pues hablo de él y de su canal. Tanto a Álvaro como a mí se nos ha ocurrido que podríamos añadir a medavots famosos como, por ejemplo, Sailor Multi o Brass en occidente, Smilidonat o Sumilidon y algún desperado por citar algunos ejemplos de medavots famosos o que, al menos, tengan un aspecto acorde con Digimon, aunque podríamos poner algunos más. De hecho, Álvaro me sugirió algunos más, pero bueno, tampoco quería hacer el video eterno. Por otra parte, creo que un desperado, por ejemplo, podría formar parte en esta colaboración de la rama evolutiva convencional de Revolmon, por ejemplo. Y no sé, lo dicho, en vista de que la primera colaboración con Medarot funcionó tan bien y que Metavit, Rokuso o Medamon, los Timpet y las medallas han sido bien recibidos en términos generales por el fandom de Digimon, yo creo que podrían hacer otra colaboración más, como mínimo. Agregar a los medavots que ya os he mencionado y, por ejemplo, crear robots basados en Imperial Dramon o Dukemon, por ejemplo, para que formen parte del roster de robots de Medarot, se me ocurre. La segunda colaboración que podrían hacer sería con Godzilla y, bueno, el resto de Kaijus. Aparte de por lo evidente de que en ambos casos hay monstruos gigantes, prácticamente todos los Digimon que aparecen en el Digital Monster versión 5 y, por ende, del Digital Monster versión 5 color, que fue anunciado recientemente, están inspirados en los Kaijus. El otro día, de hecho, os subí el short de Flymon que aparece en este biped y quien está basado en Mozra, al menos su sprite o Formadot. El sprite de Dark Tyranomon parece estar basado también en Godzilla. El sprite de Deltamon parece estar basado en King Ghidorah. Y así podríamos seguir con el resto del roster de dicho biped. De hecho, igual da para vídeo. Ya lo pensaré. Entonces, ¿por qué no ver una serie de pequeños cortos animados, por ejemplo, con Flymon enfrentándose a Mozra? Podría estar bastante interesante, la verdad. Y a ver, sé que en este tercer puesto vais a decir que me he fumado un porrazo del tamaño del brazo de un niño chico agarrando una manzana, pero creedme que tiene una explicación. En este tercer puesto yo creo que una franquicia que está volviendo a resurgir y que creo que podría colaborar con Digimon es Inazuma Eleven. Sí, ya sé, los porritos de Anticuerpo X, lo sé. Tremenda fumada, carnal. 50 sobre 20 y whatsapp. Eh... Tiene su explicación. Y vosotros os preguntaréis ¿Cuál es esa explicación? Y sí. Bueno, es muy sencillo y tiene un nombre. Footmon. Os explico. A finales de este año se supone que saldrá Inazuma Eleven Victory Road, juego en el que saldrán supuestamente todos los personajes de Inazuma Eleven en todas las épocas. La época de Mark Evans, la época de Arion Serwyn y la época de Ares Orión. Lo siento, no me acuerdo cómo se llamaba el protagonista de Ares y Orión en el doblaje. Además, también se añadirán algunos nuevos personajes como por ejemplo el hijo de Mark Evans o Mamoru Endo que se llama Haru Endo. Y también, obviamente, hablamos de Unmeisa Sanami, el protagonista de Inazuma Eleven Victory Road. El caso es que ya que Inazuma Eleven vuelve por todo lo grande, podría volver a anunciar colaboraciones. Además de con el Profesor Layton o Dumbolsenki W, franquicias con las que ya colaboró en su momento, podría colaborar con otras como por ejemplo Digimon. Por un lado, Footmon podría ser un personaje reclutable opcional en el nuevo juego de Inazuma Eleven, ya que es un Digimon que se basa, bueno, en el deporte rey, el fútbol y que Inazuma Eleven está lleno de gente que puede realizar tornados de fuego para meter goles. Footmon no desentonaría demasiado porque estaría literalmente, y como se dice en España, en su salsa. Estaría muy bien implementado en un juego como Inazuma Eleven. No sé, me parece que ambas franquicias se beneficiarían mucho y que lo random y la fumada que sería, por así decirlo, la colaboración entre ambas ya les generaría bastante publicidad, creo yo, vaya. Y bueno, este va a ser un puesto muy simple, pero creo que son dos franquicias que encajan muy bien juntas y no sé por qué nadie lo ha sugerido anteriormente, que yo haya visto al menos. ¿Cómo podríamos hacer que una franquicia donde cazas monstruos como es Monster Hunter colaborase con una franquicia de monstruos digitales como Digimon? Pues exactamente de esa forma, cazando ciertos Digimon en Monster Hunter. La franquicia de Capcom no sería la única vez que colabora con otras franquicias, puesto que ya tiene crossovers con Resident Evil, con Horizon o con The Legend of Zelda, por citar algunos de los muchísimos ejemplos de crossovers que tiene. Entonces, ¿cómo podría colaborar con Digimon? Repito la pregunta. Bueno, tenemos suerte de que entre Digimon hay varias criaturas que podrían encajar perfectamente en Monster Hunter. Para empezar tenemos a Tyrannomon y a Dark Tyrannomon, que son, de forma muy simple, tiranosaurios que escupen fuego. También podríamos incluir a Greymon, el Greymon virus, el azul vaya, GeoGreymon o el Greymon de Cross Wars, por citar unos cuantos ejemplos de la familia Greymon, que son, bueno, dinosaurios que escupen fuego. Y ya, como cacerías un poco más complicadas, podríamos utilizar a Triceramon, a Dinorexmon, a Dinotigermon o a Saberleomon, por citar algunos otros ejemplos de Digimon que quedarían bien en el mundo de Monster Hunter. Sí que es cierto que no veo que ccase muy bien otros Digimon más mecanizados, como por ejemplo MetalGreymon o Mugendramon, pero los que acabo de mencionar podrían encajar perfectamente en el universo de los cazadores de monstruos de Capcom. Y pasamos de una franquicia donde cazas monstruos a otra franquicia donde los crías. La colaboración entre Monster Rancher y Digimon es una que yo creo que se debió de dar hace tiempo, pero bueno, mejor tarde que nunca. Los monstruos más famosos de Monster Rancher, al menos según la serie de animación de los 90, podrían prestarse para aparecer en algunos productos de Digimon, como por ejemplo Mochi, Suezo, Golem, Raygar o Ham. Especialmente veo a Raygar rivalizar con Garurumon o a Golem con Golemon, evidentemente, por citar algunos ejemplos. Se me ocurre que en un posible futuro videojuego de Monster Rancher, en cambio, podrían incorporarse Digimon como los ya citados Garurumon y Golemon, además de otros como por ejemplo Virdramon, Terriermon, Lopmon, Picolomon o Mamemon, por citar otros ejemplos que se me ocurren y que creo que podrían tener un buen papel en la franquicia de Monster Rancher, además de que, bueno, podrían casar perfectamente con esta franquicia. Y pasamos al sexto puesto, que va a ser muy cortito, pero bueno, Marvel ODC, una de las dos, y Bandai Namco podrían firmar perfectamente un acuerdo en el que una de las dos editoriales hiciese cómics de Justimon, que es un Digimon basado en, bueno, superhéroes. Y si me preguntan, es el trasero de América. Incluso yo creo que Justimon sería un Digimon que no desentonaría en absoluto en crossovers dentro de Marvel ODC junto a grupos como los Vengadores o la Liga de la Justicia. Podrían hacer un Justimon ultra recto con su código de honor y de la justicia, o incluso un personaje lleno de grises que se lo replantease todo. Es un Digimon en el que yo creo que los escritores y dibujantes de cómics podrían trabajar muchísimo, a decir verdad. Se me ocurren varios arcos narrativos. Un arco donde consigue los tres brazos que comparte con Fujinmon, Suijinmon y Raijinmon. Otro arco donde pelea contra Raidenmon, que es la combinación de los tres Digimon que acabo de mencionar. Y otro arco donde logra obtener el anticuerpo X, por poner un ejemplo. Además, creo que no soy el único al que Justimon X le recuerda muchísimo a Iron Man. Y otro puesto bastante sencillito es que si ya tenemos a un Digimon que se basa en los superhéroes como Justimon, también tenemos que mencionar a Stingmon que se basa en los Kamen Rider, evidentemente. Teniendo en cuenta que Kamen Rider pertenece a Toei, si mal no recuerdo, y que es la misma compañía que produce los animes de Digimon, no me extrañaría nada que en un capítulo especial de alguna de las temporadas de Kamen Rider se introdujera a Stingmon, siendo incluso un personaje recurrente. Incluso se podría utilizar un arco narrativo en el que Stingmon se va transformando en You Will Be Mon y posteriormente en Bancho Stingmon, utilizando incluso al grupo de los Banchos en este crossover con el famoso referente mundial Kamen Rider. Volvemos a hablar ahora de Capcom en este top número 8, puesto que considero que Megaman o Rockman en japonés podría ser una franquicia a la que una colaboración con Digimon le vendría como anillo al dedo, especialmente si nos fijamos en las sagas de Star Force y Battle Network, que juega mucho con los preceptos de tener un compañero, de que existe un mundo digital en la red y demás. Si bien el Megaman de Battle Network casaría mucho mejor con Digimon a nivel general, si se utilizase al Megaman de Star Force, creo que en este caso cuadraría mucho más que la colaboración se hiciese con los personajes de Digimon Frontier. Puesto que, bueno, Megaman Star Force y Digimon Frontier comparten muchas cosas en común, como el hecho de que un niño se fusione con un ente digital para convertirse en una criatura super poderosa que derrota a los villanos. Ah, por cierto Capcom, por favor, dame el Megaman Star Force 4 que lo llevo esperando desde la Nintendo DS, por favor te lo imploro. Y en este noveno puesto nombro a Dragon Quest o a Final Fantasy, pero realmente podría incluir a cualquier RPG, sea por turnos o no, sea japonés o no, de hecho incluso se podría trasladar este puesto a juegos de rol de mesa como por ejemplo Pathfinder o Dungeons and Dragons, siempre y cuando sea temática de fantasía medieval, y os preguntaréis por qué. Bueno, pues resulta que en Digimon tenemos un grupo muy chulo de criaturas digitales llamadas las armas legendarias, donde destacamos sobre todo a Spadamon, a Ludomon y a Zubamon, así como a las ramas evolutivas convencionales de estos dos últimos, Spadamon y Zubamon y las evoluciones de este son Digimon que se pueden convertir en espadas, mientras que Ludomon y sus evoluciones se pueden convertir en escudos, es más, Zubamon y Ludomon evolucionando a Durandamon y Braigueludramon tienen la posibilidad de convertirse en, respectivamente, la espada que lo corta todo y el escudo que te protege de todo. Es más, Durandamon está hecho con la data de todas las espadas mitológicas y de los videojuegos, mientras que Braigueludramon posee la data de TODOS los escudos mitológicos y de los videojuegos. Evidentemente, también hemos de mencionar a Ragnalordmon, la combinación de ambos Digimon. ¿Y qué tiene que ver esto con los RPGs? Pues que Spadamon, Ludomon y Zubamon, así como sus evoluciones, podrían ser introducidos como armas parlantes o incluso personajes importantes en ciertos videojuegos o juegos de mesa con un peso en la trama y que, al mismo tiempo, fuesen seres poderosísimos que van evolucionando a medida que usaras estas armas o que continuase la trama. Incluso de hecho podría ser un arma que te encuentras al nivel 1 en la mazmorra inicial y luego descubres todo el potencial que tiene. Y Ragnalordmon, de quien os he hablado brevemente antes, podría ser tanto una invocación especial como la forma final de las armas o incluso un enemigo secreto super difícil de derrotar. Ah bueno, y ni que decir tiene que hay muchísimos Digimon que pueden utilizar como enemigos o como NPCs de prácticamente todos los juegos RPGs enfocados en la fantasía medieval. Tienes por ejemplo a Ogremon que es un ogro, a Leomon que es un león humanoide, a dragones como Wingdramon, a caballeros como Nightmon, a un herrero como Vulcanusmon. Y llegamos finalmente al puesto número 10 y a la colaboración que todo el mundo estaba desesperando y que todo el mundo se preguntaba si la iba a incluir, es decir, Pokémon. Desde que ambas franquicias debutaron a finales del siglo pasado, siempre se han visto sometidas a comparaciones e incluso eternas acusaciones de plagio entre el fandom más tóxico tanto de Digimon como de Pokémon. Y no, no me estoy refiriendo al podcast de Territorio Revival, relajad las rajas que os estoy viendo venir, que lo único que hicieron ellos es humor, aunque a mí y a mucha gente del fandom no les hiciese gracia. Pero es eso, humor, no es toxicidad. Pese a que la premisa de ambas son completamente distintas y, como ya he dicho más de una vez, tienen más cosas que las diferencian de las que las asemejan. Ahora bien, ¿cómo podrían colaborar estas dos franquicias? Se podría hacer una especie de juego de peleas con mecánicas similares a las de Pokken Tournament, que por cierto, está hecho por Bandai Namco, la dueña de los derechos de Digimon, en el que Pokémon y Digimon se den de madrazos, por poner un ejemplo. También hay Digimon y Pokémon que casan perfectamente en ambas franquicias y que podrían aparecer en un corto o película animada, por ejemplo, que sea un especial. Algunos nombres que se me vienen a la cabeza así a bote pronto son Pikachu, Patamón, Charmander, Agumón, Gardevoir, Renamón, Eevee y sus evoluciones o incluso Porygon y sus evoluciones, con quienes incluso se podría hacer un chiste de que es un Pokémon y un Digimon a la vez, ya que Porygon es el primer Pokémon artificial y, a la vez, es capaz de moverse a través del ciberespacio, como los Digimon. Y estoy seguro que hay muchísimos más productos en los que Pokémon y Digimon podrían colaborar, pero bueno, tampoco quiero que este vídeo sea eterno. Dicho esto, creo que vamos a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado esta nueva temática en el canal y decidme, ¿con qué franquicias creéis que Digimon os gustaría que colaborase y, además, creéis que el resultado sería bueno? Escribidmelo en los comentarios que, si veo suficientes buenas ideas, a lo mejor me animo con una segunda parte de este top. Pero por el momento me despido de todos vosotros. Os deseo que seáis felices, gracias por el enorme apoyo que me brindáis siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que juntos crearemos unos archivos mucho más completos. Koshiro Izumi, cambio y corto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!